Respecto a la posición del ministro, ha sido muy claro que existe un problema de dispersión normativa que hace compleja la estructura carabinero, que de alguna manera la hace autárquica en algunas materias que es necesario reformar claramente y lo vamos a considerar dentro precisamente de las conclusiones de la Comisión Investigadora. Yo creo que lo más relevante acá es avanzar rápidamente en algunas de las medidas que se dispusieron por parte del carabinero. El ministro ha comprometido de aquí a un mes más presentar proyectos de ley relativos a estas materias y esperamos que se cumpla ese compromiso. Creemos que junto con estas 27 medidas es necesario también hacer una reflexión un poco más profunda de la reestructuración que es necesaria en carabinero para poder potenciar y evitar estos hechos a futuro. Respecto de la pregunta de la auditoría externa carabinero, la información que hoy día no ha sido entregada en un documento por parte del ministro señala que por un lado fue declarada desierta, pero por otro es que no va a volver a ser licitada mientras no se libera la información por parte del ministerio público. Y el ministerio público maneja información reservada, la investigación es de carácter reservado precisamente respecto de los análisis financieros que está realizando y en ese sentido lo que entrega este documento que va a estar en la página web de la Cámara de Diputados es precisamente que habría información en este sentido sensible y por lo tanto la licitación pública respecto de esta auditoría externa esperaría hasta que se libere esta información.